Hola queridas amigas del canal Manualidad de la Hormiga vamos a realizar el día de hoy este pequeño moño sencillo, muy fácil hemos utilizado dos tonos de listón materiales que utilizamos fueron los siguientes para uno de los moños vamos a necesitar cuatro tiras de listón acá tenemos dos colores por cada color medidas, cuatro centímetros de ancho de largo tenemos 31 centímetros y hemos pegado en uno de los extremos para el otro moño necesitamos dos tiras del mismo ancho, cuatro centímetros de largo tienen 23 centímetros dos tiras dos tiras de cuatro centímetros de ancho, de largo 6 centímetros y para la base tenemos tres tiras del mismo ancho, cuatro centímetros y de largo tenemos 14 centímetros son los materiales que vamos a utilizar para este modo vamos a doblar por la mitad y aquí vamos a pegar de esta manera hacemos los dos con esto también hacemos lo mismo marcamos la mitad y luego doblamos para poder armar el moño colocamos de esta manera bueno amiguitas para armar estas piezas simplemente tenemos de esta manera doblamos acá y estas piezas las vamos a llevar hacia adelante y vamos a pegar ahora el alfiler para luego pasar costura va a quedar de esta manera las dos piezas ahí pasamos costura y nos queda el primer monito ¡Gracias! Y ya está listo. Lo mismo hacemos con esta, doblamos por la mitad, las ponemos acá, sujetamos con alfiler y vamos a armar acá este monito. Hacia abajo, hacia el lado y bajamos. Con este lado hacia arriba, hacia el centro y bajamos. Gracias. 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 Bueno, amiguitas, de esta manera queda terminado estos monitos sencillos, muy fáciles. Pueden hacerlo de diferentes colores. Espero les guste la idea, amiguitas. No se les olvide ayudarnos a compartir nuestros videos. Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad.